Levántate y vela, no estés tan confiado Porque Jesucristo muy pronto vendrá Porque si tu velas te estás preparando Para ir con Cristo por la eternidad No pienses quedarte aquí al sufrimiento Porque el mundo entero se levantará Ahí será el lloro y el coger de dientes Por ahí que las estrellas se conmoverán Ahí será el lloro y el coger de dientes Porque las estrellas se conmoverán Se llegó la hora del rapto glorioso Como Jesucristo lo profetizó Los ángeles cantan con Cristo en el aire Están preparando un reino eterno Levanta tus ojos hacia el oriente Suenan los clarines y dan la señal El sol se oscurece y la tierra tiembla Porque ya se acerca el juicio final El sol se oscurece y la tierra tiembla Porque ya se acerca el juicio final El sol se oscurece y la tierra tiembla